Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el tutorial quiero dar muchísimas gracias por todo vuestro apoyo por que hace que este canal siga vivo. Y con vuestro apoyo quiero continuar con Daniel Pintado Kate de Ballome Studios para ayudar a los pequeños desarrolladores a crear sus juegos de una manera más fácil y económica posible. Ayudando a proporcionarte con assets, animaciones, blueprint y me ayuda personal totalmente gratuita. También a como conseguir subvenciones de por ejemplo EPI Keystarted o incluso como publicar tu juego en diferentes plataformas como por ejemplo Steam, Epic, etc. Y no tendrás que darme crédito ni porcentaje de comisiones ni nada. Así que habrá unas pautas a seguir para el orden de los proyectos para ayudar. Solo tendré que entrar en mi página de YouTube, suscribir a mi canal y en la parte derecha arriba dar clic en el enlace o en la descripción de este video tendréis el enlace. También al final de esta página tendréis preguntas y respuestas ya respondidas por mi del canal y de este proyecto. Estaré actualizando esta página con noticias y contenido así que mantente atento. Así que si quieres ayudarme con este proyecto solo tienes que entrar en mi página de Ko-fi y donar la cantidad que quieras o puedes hacerte miembro para contenido exclusivo y ayudas. También podrás contactarme como freelancer para avanzar mucho más rápido o quieras que haga un juego completo por ti. Iré actualizando estas membresías con nuevo contenido exclusivo y muchas más cosas. Y también si quieres hablar conmigo directamente o tienes algún problema en tu proyecto o tienes algún problema con el tutorial o el tutorial no funciona contigo o quieres que haga un vídeo consigo sobre algo, solo tienes que escribirme en el disco. Para mi es mucho más fácil responder por el disco que por los comentarios de YouTube. Así que muchísimas gracias y empecemos tutorial. Esto es un request vídeo que me han pedido que haga mucha gente la verdad que quieren que explique cómo funcionan realmente los widgets y cómo hacer sistemas que en nuestra pantalla se vean todas nuestras cosas que tengamos del personaje. Me sorprende que tanta gente no entienda todavía este sistema de cómo funciona y activar los widgets en nuestra pantalla. Y cómo hacer los banding necesarios para actualizar nuestras cosas que tengamos del personaje o del juego en nuestro viewport. Así que voy a explicar lo mejor que pueda con unos cuantos ejemplos de cómo hacer que esto funcione y entendáis cómo funciona este sistema. Entonces ahora mismo solo tengo el Fair Person Template y no he hecho nada. Entonces le damos a Play. Y aquí veis que no tengo nada, ningún Hard ni nada. Entonces quiero añadirle algunas cosas en nuestra pantalla para que se vayan agregando y veamos cómo funciona. Lo primero, el primer ejemplo que voy a hacer, vamos a hacer un pequeño Crosshair, un punto de mira. Es solamente sea valible cuando agarramos este alma. Si no lo agarramos no tenemos nuestro Crosshair. Entonces vamos a hacer eso. Perdón por la tos. Cerramos aquí. Entonces vamos a crear este Crosshair. Entonces lo primero necesitamos un Widget. Un botón derecho. User Interface. Y damos Widget Blueprint. Entonces damos User Widget. Y le vamos a llamar DP. Por si no sabéis de qué vienen las iniciales DP de Daniel Pintado. Pues solamente lo pongo para saber que yo he hecho este Widget. Es la única razón. Porque muchos se pueden llamar igual que lo que he hecho en Unreal. Y no con lo sabes cuál hiciste tú. Y es más fácil poner las iniciales. Puedes poner qué queráis. Yo pongo siempre DP. Entonces vamos a poner así. Vamos a poner Hard o Hood. O HUD. Como queráis llamarle. Y vamos a poner una W. O W. Como llaméis. Que es de Widget. Así. Entonces lo abrimos. Y vamos a poner esto aquí. Para tener más espacio. Ver todo bien. Necesitamos unas cuantas cosas. Lo primero sería un Canvas Panel. Para ver toda nuestra pantalla. Entonces lo arrastramos. Y aquí tenemos nuestro screen del jugador. Entonces vamos a añadir este Widget al jugador. Entonces venimos a nuestro First Person Blueprint. First Person Character. Entonces abrimos aquí. Y no voy a tocar nada de aquí. Así que desde aquí vamos a hacer Big Gameplay. So Big Gameplay. Y vamos a crear ese Widget. So Create. Create Widget. I'm a Widget. También alguien me preguntó. Por qué. Que. Por qué se llaman diferente en su Unreal Engine. Yo os recomiendo que cada vez que descarguéis algún programa. Ya sea Unreal Engine. Ya sea Blender. Ya sea. No sé. Casi cualquier app que queráis descargar. La descarguéis en su idioma original. Posiblemente inglés. Porque. A veces por ejemplo. Un Unreal Engine. Si lo descarguéis en español. Eso va a cambiar. Los nombres que debería. Y eso va a ser mucho más difícil. Seguir con mi tutorial. Porque le cambian los nombres. A cosas a veces sin sentido. Porque realmente. Creo que no entienden. Como se traduciría bien en español. Así que os recomiendo. Que si queréis aprender un Unreal Engine. Lo descarguéis totalmente en inglés. Porque realmente no es tan difícil. Entender la básica. De inglés. Y lo que queráis vosotros. Puedo poner español. Y así sabéis lo que habéis querido. Crea vosotros. Bueno. Dejamos eso. Vamos a. Hacer aquí. Elegir nuestro widget. Dp. HatWidget. Y aquí le vamos a hacer. Create. PromoteToVariable. Para tener variable. Y le vamos a llamar. HatWidget. Nada más. Esto lo ponemos aquí. Y lo vamos a añadir al screen. Entonces. AddToViewport. Entonces ya lo tenemos. A la pantalla del personaje. Damos copilar. Guardar. Le damos play. Que aunque no podáis ver nada. En verdad tengo aquí ya el hat. Solamente que no hay nada en él. Pero ya está puesto enfrente del screen. Entonces vamos a añadirle esas cosas. Entonces lo que vamos a hacer. Lo primero es un punto de mira. Entonces venimos a hat. Pero como he dicho. Vamos a editar una referencia del jugador. Entonces lo que vamos a hacer. Para evitar tanto casting. Como os he dicho. En muchos vídeos. Que no hagáis eso. Vamos a hacer un nuevo variable. Y le vamos a llamar aquí. A jugador. Jugador. Y el variable que queremos. Es el. FirstPerson. FirstPerson. Character. Le damos aquí. Object. Reference. Copilar. Y guardar. Lo malo. Que este variable. Unreal Engine. No sabe de donde hemos sacado. Este variable. Entonces necesitamos. Llenar. Este variable. Desde algún sitio. Entonces lo que vamos a hacer. Es abrir el ojo. Que sería. InstantEditVolk. Y vamos a abrir también. Spawn. Spawn. Eso significa que cuando se crea el widget. Abra esta pestaña. Entonces le damos a copilar. Y guardar. Venimos otra vez a FairPerson. Character. Entonces ahora. Si le damos un refresh aquí. Podéis ver. Como empezó a esa pestaña. Ha creado un nuevo variable. Que ya está en el widget. Y aquí nos está pidiendo. El BP FairPerson. Entonces. Nosotros damos FairPerson. Entonces ponemos Self. Y ya tenemos la referencia. De nuestro personaje. Dentro del widget. Entonces ahora si sabe. De donde viene esta referencia. Esto es para evitar casting. Entonces. Como he dicho. Para mejor optimación. En vuestro juego. Entonces venimos a Hug. Y aquí ya tenemos. Esto referencia perfecta. Entonces ahora venimos a Designer. Y vamos a crear aquí. Nuestro crosshair. Entonces vamos a hacer un muy simple. Vamos a poner Image. Image. Imagen. Y vamos a arrastrar aquí. Y le vamos a llamar. Punto. Mira. Tuvo junto. Ahí. Y lo vamos a hacer un anchor al medio. Cero, cero aquí. Y aquí estáis viendo que no está exactamente en el medio. Entonces lo que tenemos que venir. Nuestro alineamiento. Y poner 0.5. Cero, 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 cero. Y así el offset. Se diría directamente al medio. Está súper grande. Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a poner 10, diez. Entonces ahora vamos a cambiar color. Vamos a ponerle un color. No sé. Y vamos a ponerlo rojo. Así. Entonces damos copilar y guardar. Damos play. Y podéis ver que ya tengo nuestro punto de mira. Pero como he dicho. Yo no quiero que esté siempre este punto de mira. aquí quiero que cuando solamente cuando agarramos este arma entonces lo que vamos a hacer es venir al punto de mira venimos a donde pone visible y cambiamos el visible lo vamos a cambiar a collapse o poder poner aire con las hijas en son dos diferentes jaiden significa que no lo podéis ver pero está en el medio pero no lo podéis ver y con las eficacia que lo desaparece de aquí o sea no estará aquí tampoco voy a usar que caray yo saco la porque quita eso de la pantalla entonces damos y copilamos y guardamos entonces damos play pues ve que ya no tengo entonces ahora cuando agarramos esto vamos a activarlo entonces venimos a nuestro blueprint de rifle abrimos rifle esto lo ha creado un real yo no he creado esto entonces vamos a usar este código porque tiene algunas cosas que yo no lo haría así pero bueno ellos lo hicieron así vamos a dejarlo así entonces aquí podemos ver que ya ha hecho un casting cuando entramos en la esfera hace un casting y tiene la referencia y lo pone al jugador lo pone en el socket correspondiente entonces aquí vamos a hacerlo antes de esto vamos a arrastrar esto vamos a conectarlo aquí entonces después de agarrar lo vamos a usar la referencia entonces el person ya lo creó río nosotros entonces desde aquí vamos a hacer a get widget no 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 que llegue al olviden el nombre que dejar y aquí tenemos que llamar ese punto de mira pero le hemos puesto ya el nombre es verdad no punto de miras y ahí está todo perfecto donde venimos get punto de mira ya tenemos el punto de mira lo que queremos hacer es set visibilidad aquí y vamos a decir a que que se ve lo conectamos aquí y lo conectamos esto con esto tan sencillo como es copilamos guardamos le damos play y ahora veis que no hay nada en nuestra pantalla pero cuando agarre esto automáticamente tendríamos punto de mira no está realmente bien puesto porque el arma está por debajo pero habría que bajar la imagen no lo voy a hacer para este proyecto porque realmente no tiene mucho sentido solamente para enseñarnos cómo se ponen cosas y enlazarlas con nuestra pantalla y personaje entonces sería un ejemplo muy básico de esto entonces vamos a hacer otro ejemplo un poco más complicado entonces el otro ejemplo que podemos hacer es por ejemplo el de la vida yo ya creé este ejemplo antes pero vamos a hacer un poco más complicado para más avanzado para ver cómo se enlazan con nuestro personaje entonces vamos a borrar esto no borrarlo cerrarlo no necesitamos entonces ahora necesitamos tener vida el personaje entonces vamos a venir a nuestro first person character y aquí le vamos a añadir un nuevo variable le vamos a poner vida por ejemplo y vamos a usar un float que si no sabéis los flow funcionan de 0 a 1 esto está demasiado pequeño vamos a ver para acá en 0 a 1 que 0 significa 0 y 1 significa 100% 0.5 significa la mitad y así todo esto sería completo tenemos nuestra vida completa vamos a copilar y guardar entonces queremos poner esto en nuestra pantalla entonces vendremos a nuestro db hat aquí vamos a añadirle un par de cosas lo primero sería añadirle el progress bar vamos a poner esto aquí vamos a hacer un poco más grande vamos a hacer un ancor aquí abajo y ya estaría aquí entonces vamos a cambiarle enviarle no vamos a dejar el nombre ahí entonces vamos a dejarlo así y el poncel podéis ver que aquí baja y sube vamos a cambiar el color que no quiero que sea así la vida suele ser verde entonces vamos a ponerlo en verde y vamos a ponerle un nombre aquí vamos a ponerle text no obligatorio solamente para que se vea más bonito aquí y lo ponemos aquí y le vamos a llamar igual vida y le vamos a poner igual del mismo color sería verde así y aquí en el progress bar vamos a poner que tenemos la mitad esto es solamente para ejemplo de ver como funcionan entonces vamos a poner la mitad entonces si damos copilar y guardar y le damos play podéis ver que solamente sale la mitad a pesar de que mi jugador tiene la vida completa entonces haría falta enlazar esto con eso ¿cómo haríamos eso? pues observamos esto entonces venimos a progress bar venimos a % le damos binding crear new binding y aquí lo podéis vamos a llamarle otro nombre vamos a llamarle vida y aquí necesitamos hacer un casting del jugador pero recordar yo siempre quiero evitar esto porque los funciones dentro de los widgets funcionan como un tick solo cada vez que haga cada milésima de segundo casi va a activar este casting entonces no queremos hacer eso para evitar un performance entonces lo vamos a cerrar este mismo variable que ya hemos agarrado entonces lo arrastramos aquí lo arrastramos y le salemos get vida y conectamos esto con esto ya estaría actualizado pero aquí puede darnos un pequeño error a veces por ejemplo si en algún momento este jugador o este mejor dicho blueprint desaparece del juego ya sea que se muera o que ya no esté todavía en el juego nos va a dar un error porque no puede actualizar la vida entonces para cambiar esto le damos botón derecho le damos convertir a validar get esto quiere decir que si es válido o sea que está en el juego quiero que actualice la vida en el widget si no está es válido no quiero que haga absolutamente nada porque no estaría en el juego no quiero que actualice más nada entonces copilamos y guardamos si damos play ahora podemos ver que nuestra vida si está enlazada con nuestra vida pero no podemos ver si está funcionando correctamente entonces lo que vamos a hacer es crear un pequeño enemigo yo ya enseñé como hacer una caja que quite vida voy a hacerlo muy rápido por eso porque ya lo hemos hecho antes entonces botón derecho hacemos un blueprint crash actor vamos a llamar take damage blueprint no le pongo tomar daño pues como he dicho yo no tengo ñ en mi teclado entonces abrimos aquí entonces vamos a reducir esto a 10 otra vez esto está muy chico así entonces lo que vamos a hacer es solamente añadir un bug collision para tener un sitio donde nos quite vida y lo quiero que se vea durante el juego entonces el hide in game lo hacemos falso venimos event graph y aquí vamos a hacer de borrar esto y desde aquí el box botón derecho añadir evento un component begin overlap y aquí haríamos el casting no quiero hacerlo desde aquí así que vamos a hacerlo desde aquí mismo cast to fair person character y venimos object damos get player charter esto es un ejemplo porque tenía que tener en inglés pero por ejemplo si yo quiero llamar a get player controller si no me equivoco en español se llama agarrar o get controlador del jugador o algo así un poco raro entonces cuando esté en inglés es más fácil porque nunca cambian los nombres entonces de aquí vamos a hacer un promote to a variable y vamos a llamarlo así como está y lo vamos a hacer es en otros actores le damos igual no más sino igual si esto es igual a nuestro fair person character hacemos un branch ups un branch una rama y si esto es verdad quiero que get vida que agarre la vida le reduzca le reduzca subtract digamos un 25% entonces sería 0.25 y hacemos un clamp float para que nunca vaya menos de 0 ni más de 1 entonces hacemos así y volvemos a hacer un set vida para actualizarla a nuestro nuevo sistema si esto es verdad quiero que nuestro nuevo sistema sea este y vamos a hacer un libro aquí que se ve más profesional copilamos y guardamos le damos play no me ha puesto un enemigo otra vez total protectamente lo ponemos en nuestro cobrelo aquí como esta caja para imaginar que esta caja son las cajas enemigas que nos quitan vida malvadas entonces vamos a quitarla así y nos quita vida estas cajas malvadas entonces venimos aquí damos play ok entonces ahora podéis ver que no tengo crosshair he tenido mi crosshair si entro aquí ahí estáis viendo que me quita vida entonces podemos dispararlas intentar matarlas pero no mueren pero no podemos quitar vida entonces lo que yo quiero hacer es que cuando la vida esté completa yo no quiero que se vea en la pantalla quiero que se vea lo más limpio posible el screen la pantalla entonces lo que vamos a hacer es cerrar aquí vamos a venir a nuestro hat widget venimos a designer y aquí le damos por ejemplo a la vida porque no creo que tampoco salga vamos a venir a visibility aquí y le vamos a hacer un binding entonces creamos un nuevo binding vamos a llamar esto vamos a dejarlo así vamos a poner a get jugador vamos a hacer lo mismo convertirlo por si no está no quiero agarrar nada lo que queremos hacer es que agarre la vida que es vida quiero que esto haga un select desde aquí ok quiero que dependiendo de una opción 1 de opción 0 o 1 haga otra cosa entonces conectamos esto con esto y conectamos no antes de conectarlo necesitamos hacer el variable entonces sería si la vida es menor vamos a decir que 1 conectamos esto con esto esta es la pregunta vamos a entenderlo a ver otra vez entonces venimos a la función si es visible entonces venimos agarramos al jugador agarramos la vida y si la vida es menor que la vida completa que es menos de tener la vida completa si esto es verdad quiero que se vea si no es verdad quiero que sea colapso entonces venimos a Compound Unsafe damos play y ahora podéis ver que ya no se ve en la vida y si me quitan vida se vería la vida entonces vamos a hacer lo mismo con el otro entonces podemos agarrar esto vamos a copiar porque es prácticamente lo mismo vamos a cerrar esto cerrar esto entonces venimos a designer agarramos nuestro progress bar venimos a visibilidad binding crear binding agarramos esto y lo pegamos aquí y conectamos todo como iba exactamente lo mismo entonces conectamos esto con esto y esto con esto entonces copilar guardar entonces ya funcionaría igual le damos play vamos a ver que tenemos cero si chocamos aquí tenemos menos vida entonces ahora cuando tengamos más vida quiero que desaparezca entonces nos falta algo que nos dé vida bueno lo tenemos lo vamos a hacer al revés agarramos de damage vamos a duplicarlo para tener el mismo para no perder tanto tiempo para no perder tanto tiempo y le vamos a decir dar vida no se como llamarlo perdón por las tos entonces ponemos esto mismo en el otro lado por ejemplo vamos a hacer así un poco más grande y un poco más ancho y esta vez va a ser esta caja nuestra amiga y nos va a dar vida por ejemplo no es obligatorio pero siempre es bueno tener cajas amigas y enemigas entonces lo que vamos a hacer es dar vida vamos a cambiar el sistema porque ya no quiero que lo quite sino que le de entonces vamos a borrar esto y como es muy buena caja lo que vamos a hacer es añadir la vida completa porque nos quiere mucho y nos va a poner esto con esto y le damos compilar y guardar entonces ahora si damos play podemos ver que si nos quitan vida muchas vidas podemos venir corriendo a nuestra amiga y nos dará toda la vida y como he dicho si esta la vida completa no se va a ver o no hace falta y así podemos ver como se activa este sistema y aun funciona perfectamente nuestro corker entonces aquí estaría el segundo ejemplo ahora vamos a hacer un ejemplo un poco más complicado todavía para ver como enlazar esto a los al hard el siguiente ejemplo que vamos a hacer es por ejemplo que si vamos corriendo nos quite energía es un sistema bastante sencillote para tampoco ser tan complicado pero va a ser más complicado que los anteriores dos ejemplos así podéis ver como actualizar esto en vuestro proyecto yo ya he hecho un sistema de correr antes en el canal así que si está mucho mejor hecho que este así que podéis echar un vistazo a este pero aquí voy a hacer prácticamente lo mismo pero mucho más sencillo de entender y más fácil hasta que vamos a hacer eso necesitamos tener primero la energía perdón venimos a first person charge a character y le damos una nueva variable y le vamos a llamar energía entonces sería lo mismo que el flow sería uno el máximo siempre estamos lleno de energía al principio copilamos y guardamos vamos a añadir esto a nuestro widget ya podemos borrar esto no haría falta no borrarlo sino cerrarlo venimos a heart venimos a designer y vamos a hacer nuestro energía lo voy a poner en este lado entonces vamos a poner progress bar vamos a ponerlo aquí más o menos no hace falta exacto solamente aquí anchor a la derecha y le vamos a cambiar el color dejarlo el color no vamos a ponerle este color no me gusta más y aquí podéis ver que ya funcionaría este no voy a hacerlo así voy a cambiarle por ejemplo de fill from center así sería si tenemos cero llevamos más se va haciendo más grande más grande hasta como en la vida completa entonces es más bonito vamos a ponerlo aquí 0.5 como he dicho para ver cómo funciona y también queremos ponerle un texto lo que vamos a hacer es no vamos a un texto no tanto duplicar este texto vamos a ponerlo aquí y vamos a decir energía energía y posiblemente se vea ahí mismo y le ponemos color igual que el otro y ya está entonces le damos copilar guardar le damos play podéis ver que ahora sí está activado la energía pero no está enlazada con nuestra energía del personaje entonces lo que vamos a hacer es venir a nuestro progress bar venimos a % le damos binding crear binding y lo que vamos a hacer es no voy a dejarlo así lo que vamos a hacer es agarrar el jugador get convertir validad get por si acaso da un error y lo que vamos a hacer es lo mismo pero esta vez con energía get energía sin energía pues estamos aquí y este con este entonces ya tenemos la energía activada le damos play podéis ver que ahora sí está ahí pero no hay ninguna forma de que nos reste energía no quiero que me quiten vida no es ni que me den ni que me quiten vida solamente quiero la energía entonces vamos a hacer un sistema pequeño de correo entonces vamos a cerrar vamos a ponerlo en designer vamos a venir a third person character y aquí lo que vamos a hacer es crear aquí un evento entonces vamos a crear un nuevo edit project settings y venimos a input y le vamos a llamar en action mapping uno nuevo y le vamos a llamar correr es pintar como queráis voy a poner correr podéis poner aquí el nombre el botón que queráis y una cosa buena que tiene el nuevo Unreal 5 es que si pulsáis aquí y le dais el botón que queráis por ejemplo shift left shift automáticamente se diría aquí yo estoy como sabéis estoy usando el mando de la xbox entonces si le doy aquí pulso aquí y pulso el botón del mando que quiera automáticamente saldría gamepad left shoulder que es el botón que puse entonces es una forma más rápida de no perder tanto tiempo abriendo aquí y buscándolo solamente funciona un Ranger 5 no sé un Ranger 4 creo que no pero es un pedido tip entonces aquí ya podemos cerrar esto y vamos a llamar a nuestro correr todo el correr y aquí quiero que cuando pulsemos el botón agregamos nuestra charla de movement quiero que haga un set más walk speed que es nuestra máxima velocidad al andar hay siete mejores que este esto es muy sencillo como he dicho creo que empiezan en 600 sin maximum walk speed 600 entonces vamos a multiplicado por 2 todo es 1200 también no sé si sabéis que podéis poner 600 por escribir directamente multiplicado por 2 y automáticamente eso da las cifras es algo también que tiene un río así que hay un número complicado y no queréis sacar la calculadora un río calcula por ti vamos a poner 1200 y aquí vamos a hacer un nuevo variable y vamos a llamar esto run no, no vamos a poner en español correr y le vamos a poner esto que es un boolean entonces si estamos corriendo vamos a decir que es verdad cuando pulsemos aquí entonces lo que vamos a hacer es agarrar copy paste porque a veces si lo duplica te da errores o no sale porque aún está en proceso un range en 5 conectamos el target con este y este con este cuando sortemos el botón que vuelva a 600 también recordad que podéis hacer dividido entre 2 y automáticamente subiría las cifras si queréis podéis hacer aquí el falso entonces si esto así podamos correr pulsamos guardamos le damos play entonces ahora si pulso el botón no sé si podéis notarlo pero ahora corro muchísimo más rápido y puedo saltar muchísimo más lejos porque corro mucho más pero no me está quitando energía entonces vamos a hacer que quite la energía entonces cerramos esto y lo que vamos a hacer es desde aquí vamos a decir si esto es verdad vamos a hacer un branch y vamos a hacerlo desde aquí lo puede hacer de un tick node como he dicho pero siempre tener que evitar hacer los tick nodes porque es mejor evitarlos todos desde aquí lo que vamos a hacer es agarrar nuestra energía y le vamos a quitar subtract vamos a quitarle 0 con 1 por ejemplo vaya 1 ahí vamos a hacer un clamp otra vez para que nunca baje de 0 ni suba de 1 y ponemos otra vez set energía a nuestro nuevo valor si esto es verdad que estamos corriendo estamos corriendo venimos a hacer esto pero esto lo haría solamente una vez porque esto no es un tick node entonces lo que vamos a hacer es hacer un retrigable delay retrigable delay entonces cada vamos a hacerlo un poco más rápido 0.1 entonces si estamos en 0.1 quiero que empiece esto otra vez vamos a hacer un vibrado aquí para que se vea mejor un poco más profesional como dice ahí está y este ahí no ahí y un poco más abajo ahí está entonces vamos a calcular esto otra vez entonces si estamos corriendo nos resta energía y lo vuelve a calcular y si seguimos corriendo llega energía pero si no estamos corriendo más quiero que nos de energía entonces ahora vamos a ver si funciona vamos a ver si damos play si se va para el lado ahí está entonces ahora si de pulso vamos a ver que nos está quitando energía pero no podemos recuperarla todavía entonces vamos a recuperarla entonces si esto es falso significa que ya hemos dejado de correr vamos a arrastrar esto porque sería el mismo entonces tenemos si esto es falso lo hacemos set off y si es off quiero que otra vez mi energía pero en vez de restarle quiero que le de añadimos 0.1 y se me fue 0.1 vamos a copiar esto porque es lo mismo copy paste entonces si le damos 1 conectamos con el valor y la energía con este vamos a hacer esto un reroute donde se vea un poquito más profesional ahí y volvemos a calcular todo otra vez entonces si seguimos sin energía sin energía sin energía no sin correr seguimos dándole seguimos dándole más vida si le hemos dado a correr automáticamente nos quita entonces vamos a copilar guardar le damos play y a ver cómo funciona entonces ahora si corro podemos ver que me quitan la vida energía perdón si paro me da energía voy a correr me da energía y si no entonces ahora quiero hacer lo mismo que hice con la vida si ya tengo energía completa no quiero que se vea entonces cerramos esto entonces ya no necesitaríamos esto tampoco entonces venimos a hard venimos a energía y aquí vamos a hacer un nuevo banding en el behavior visibility vamos a hacer un banding aquí y le vamos a crear un nuevo y le vamos a llamar este diferente vamos a llamarle energía visibilidad ahí y lo que vamos a hacer es agarrar el jugador get convertir validad get conectar este con este y de aquí vamos a get energía vamos a hacer lo mismo entonces sería así la energía es menor que uno vuelva lo que queráis quiero que aquí vamos a hacer un select aquí hacemos así entonces si esto es verdad se vea y si no collapse y conectamos esto con esto y esto un poquito más abajo ahí entonces vamos a compilar como guardar damos play ahora podéis ver que no se ve y si pulso para correr ahí se ve y se dispara se quita entonces vamos a hacer el progress bar entonces vamos a hacerlo ya como ya sabéis cómo hacer esto para no hacer tantas funciones es la mejor como hacerlo es que podemos usar la misma función para varias cosas entonces podemos venir a nuestro progress bar venir a visibility y hacer el bandit uno nuevo no daría falta si no nos haríamos que ya tenemos energía visibilidad porque es el mismo behavior es el mismo comportamiento que el del texto entonces ya funcionaría igual copilamos y guardamos le damos play y automáticamente no podemos perder nuestra energía si corremos y está quitando energía si paramos no devuelve energía y si está full se para y esto funciona perfectamente con nuestro crosshair funciona perfectamente con nuestra vida con nuestras vidas y podemos ver que todo funciona correctamente como deberían cuando tengamos la energía completa desaparecerá entonces esto sería todo por el video así que espero que ya habéis entendido de una forma más sencilla de cómo funcionan los widgets y cómo hacer lo que aparezca en vuestro viewport y bueno si tenéis alguna duda o queréis aprender algo nuevo para eso estoy yo para ayudaros si puedo ayudaros en algo os voy a ayudar sin ningún problema así que como he dicho muchas gracias por ver el video y nos vemos en el tutorial hasta luego hasta luego